A 132 años de su natalicio, estudiantes y artistas homenajearon a Armando Reverón, considerado el mejor pintor venezolano del siglo XX. En Catia, al oeste de Caracas, se recordó su regreso desde Europa para inspirarse en la naturaleza profunda de Venezuela. Él decide crear inclusive para su comunidad, decide crear en base a su contexto, y es un poco lo que queremos rescatar también, contraer esta celebración cada año. Es como reinventarnos desde lo que tenemos, reinventarnos nuestros recursos. Los alumnos de la Escuela de Artes Armando Reverón se sumaron a la celebración del Día del Artista Plástico como cada 10 de mayo desde 1983. En 2014, la obra de Armando Reverón fue declarada por el Estado venezolano como bien de interés cultural, como reconocimiento por su aporte a las artes plásticas de Venezuela. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.